Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. La editorial cooperativa Patria Grande presenta el libro Cortázar en Solentiname. El próximo viernes 25 de septiembre a las 19, en el auditorio de la librería Hernández, se presentará el libro Cortázar en Solentiname, de Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez. El mismo es publicado por la editora Patria Grande, empresa cooperativa asociada a nuestra federación. El libro relata a partir de testimonios, diálogos, recuerdos, cartas y anedotario y comentarios del viaje clandestino que llevó a Cortázar a conocer el archipiélago de Solentiname. El SECOP participó del Congreso RULESCOP 2015. Paola Costa, coordinadora del Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de FECOTRA, participó del IX Congreso de la Red Universitaria Latinoamericana en Economía Social y Cooperativa, organizado por el Instituto de Estudios Cooperativos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Su charla estuvo basada en el ejercicio de la profesión del técnico en cooperativas y su impacto en la sociedad. La economía solidaria apoya la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. La Comisión de Equidad y Género de FECOPERAR lanzó una campaña para erradicar la violencia contra la mujer. Esta acción se lleva a cabo en el marco de un convenio firmado entre la entidad y la Unidad para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, perteneciente al Consejo Nacional de las Mujeres. La campaña busca aprovechar el fuerte arraigo territorial de las cooperativas a lo largo y lo ancho del país para colaborar en la implementación y profundización de las políticas nacionales de erradicación de la violencia contra la mujer. Sobre este tema ampliamos con María Laura Coria, tesorera del Comité de Género de Cooperar en representación de FECOTRA. Esto nace por nuestra participación desde el Comité de Género de FECOTRA en el Comité de Equidad de Género de Cooperar de nuestra confederación. En el mes de mayo se firmó un convenio de colaboración entre lo que es Cooperar y el Consejo Nacional de la Mujer y esta campaña es parte de las acciones que nos habíamos propuesto laburar. Bueno, esto un poco nace impulsado por lo fuerte que fue todo lo del Ni Una Menos y la marcha del 3 de junio, pero bueno, nosotros no queríamos que eso terminara en lo que fue la marcha o en la campaña del Ni Una Menos, en la que el Comité de Género de FECOTRA y todas sus asociadas participaron activamente a través de una campaña en Facebook que tenía que ver con una fotografía y el apoyo de cada una de las cooperativas asociadas a FECOTRA apoyando lo que era esta causa, no solo en la violencia de las mujeres sino también en la violencia de los hombres y en función de eso, como participante en nuestra confederación, empezamos a reunirnos con el Consejo Nacional de la Mujer y de ahí surgieron varias herramientas de comunicación para poder trabajar que tenía en diferentes piezas gráficas y digitales. Todo inició en poder trabajar con las cooperativas de servicios públicos de que pudieran en sus facturas, en el dorso de sus facturas, que llegan a cada una de sus asociados, poder tener la edición de la línea 144, una manera de informar que es algo que es gratis, que es accesible para todos y que muchas veces o no tenemos conocimiento o en realidad no sabemos que ahí podemos tener asesoramiento y contención en forma gratuita. Nada tiene que ver con una concientización de que hoy tenemos un montón de herramientas en la que podemos acceder para de alguna manera prevenir o erradicar la violencia de géneros. Nosotros tenemos varias propuestas estratégicas de acá a fin de año y el año que viene para poder seguir trabajando de esta manera. De hecho, con el Consejo Nacional de la Mujer ya hemos estado hablando que, bueno, en una primera instancia tiene que ver con estos afiches y estos calcos, pero poder trabajar con otras incidencias de charlas, de capacitaciones, de poder entender que la solución a ese tipo de problemáticas está mucho más cerca y mucho más accesible de lo que nosotros creemos. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada.